ya regresé mi gente y hoy es miércoles me voy a revisar mis plantas y qué bonita las florecitas estas yo creo que son ya miren son melones están creo que es almendra un árbol de almendra y este creo ay dios porque era miren este yo creo que ese es un tengo ay dios uno dos tres y tres árboles creo que son aguacate y en las flores tan preciosas sobre el ventilador el costo del aire acondicionado precioso ahora miren qué hermosura es todos los años a pegar en las florecitas ahora aquí está la sorpresa miren lo que es miren qué grande está pues hay dios y ahora con que agarro esto es un melón si ven un melón y qué rico estoy tan contenta y aquí tengo árboles de chile pero están poniendo muy amarillos y que es para ver o yo creo que no vamos a comer el melón verdad cuando esté listo miren se me están muriendo los tomates no sé qué ponerles miren cómo están todos así se están secando y por más que el adiós 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 aquí se ve una cosa ay dios mío mire hay padres mire lo que hay allí será que lo cortamos y lo comemos mil ay dios mío antes de que lo como pajarito mejor lo voy a cortar ahí estás de lo más rico y esto es lo que me vengo a encontrar vamos a lavarlo uno bueno vale la pena y saben que aquí tengo puras puros matas de orégano y ven este es orégano bueno los dejo mis amores gracias ya estoy en mi casa a ver que me puede decir que le puedo poner acá a los tomates porque miran cómo se está muriendo ay dios secando pero yo le pongo agua yo no sé qué pasa los quiero mucho besos a